Puede dar algo, pero no es, no diría que no es relevante, porque seguramente lo es, pero no es la tabla de salvación de nadie. En general, el consumidor uruguayo va a lugares específicos, que son en parte, bueno, el hipermercado que tenemos al norte de la ciudad, que es una gran superficie comercial internacional, una empresa que no deja nada más que sueldos, digamos, en la ciudad, ni en otra cosa. Por lo tanto, es poco relevante, y sí quizá un poco más en lo que es gastronomía, que ahí se nota un poco más, que quizá pueda llegar a convencer en algo la faltante del consumidor local. Si bien el consumo en este tipo de rubros no ha bajado, hay varias interpretaciones, a nivel local me refiero, hay varias interpretaciones, una es que la imposibilidad de ahorrar que tiene el argentino, bueno, lamentablemente hace de que de alguna manera trate de gastar lo que tiene, porque bueno, el dinero, los pesos, guardarlos, no tiene demasiado sentido. Entonces, bueno, en esto ha habido un incremento también, tanto del turismo como de la gastronomía. ¿Cómo está el tema combustible, Adrián? El tema combustible, hay un precio diferencial para los extranjeros. Al principio, cuando recién se abrió, había una diferencia importante, con lo cual, como no había un precio diferencial, bueno, tuvimos muchos problemas, tanto de vecinos que vengan a cargar combustible, como también faltante nuestra, por problemas internos. Eso generó un problema grave. Bueno, la primera solución que se dio a esto fue un precio diferencial al extranjero. Por el momento no hay problema de combustible, digamos, se normalizó la provisión. Si bien vemos salteños cargando, no es una, tampoco algo, algo muy, no tengo claro bien cuál es la diferencia, pero no es tan grande tampoco la diferencia, porque lo nuestro, el problema de la economía argentina, tiene tantos desbarajustes, que a veces, así como sube o baja el dólar oficial, la inflación es constantemente elevada. Entonces, eso hace que muchas veces las supuestas ventajas del dólar se pierdan en dos o tres días. Eso es lo que está sucediendo, lamentablemente. Y bueno, al no haber una estabilidad, también nuestros visitantes se marean con eso también.